Sí, Elías. Se identificó recientemente una variante del virus SARS-CoV-2. No es una cepa nueva, es la misma que se originó en Wuhan, solo que se identifica actualmente la variante P1 brasileña. La manera de transmisión es exactamente igual a través de las gotitas de saliva que se producen cuando se habla, estornuda, se canta, se tose. Entonces, lo que está descrito es que esta variante es un poco más contagiosa porque se adhiere con más firmeza a la célula humana y penetra un poco más rápido. No está claro si es más letal o si es más mortal, eso está en estudio. Y la manera de prevención es exactamente la misma y es la recomendación que hacemos de mantener la práctica del uso de tapabocas, lavado de manos con agua y jabón o desinfectarlas con gel antibacterial, distanciamiento físico, metro y medio, dos metros entre las personas, evitar reuniones en lugares cerrados, mal ventilados, con más de cinco personas en el sitio, evitar saludarse de beso, abrazo y estrechar las manos. Y para nuestros condominios la recomendación es seguir la práctica de las medidas de prevención que les he comentado, evitar las reuniones de condominio presenciales, que sean pocos representantes si es estrictamente necesario, en el salón de fiesta, por ejemplo, que esté ventilado y guardando la distancia, en los ascensores máximo tres personas, no menos, no más, perdón, y mantener la limpieza de las áreas comunes es también muy importante y toda la comunidad debe usar su tapabocas.